Más de 3.000 menores participarán en las 70 escuelas de verano que la Diputación desarrollará en 68 municipios durante los meses de julio y agosto. Las actividades ofertadas en estos proyectos se dividen en tres grandes bloques. Deportes, talleres de teatro, música o manualidades en la naturaleza y refuerzo escolar. Se trata de una escuela con un recurso lúdico educativo donde se conjugan las dos partes con un objetivo muy claro. El objetivo es apoyar a las familias trabajadoras en el cuidado y la educación de sus hijos, contribuyendo a la conciliación de la vida familiar y laboral. También favorecer la integración y la participación social, potenciando la cooperación y la solidaridad.